Gracias, Rufi. Amiga, te tengo, te tengo una gran noticia. Yo te tengo otra. No, no, pero es que la mía te va a dar muchísimo gusto. Pues la mía me tiene muy contenta, ¿qué crees? ¿Qué? Ya soy novia de Gabriel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo te atreviste a ser cómplice de mi hija y semejante bajeza? ¿Qué es lo que te pasa, Camila? Tú le ayudaste a Romina a comprar la prueba de paternidad para que Emiliano resultara el padre de su hijo. Pero ustedes lo sabían perfectamente bien que el verdadero padre de mi nieto es Germán. ¿Viste, Carlota? ¿Qué clase de monstruo eres? Haz el favor de salir de mi casa. No te permito que vengas no solo a insultarme y agredirme, sino también a difamarme. Ojalá que fuera eso, Carlota. Pero por desgracia sé por mi hija y por otra persona que te vio sobornando a una persona de laboratorio. Que lo que digo es verdad. ¿Es verdad, tía? ¿Tú hiciste eso? ¡Claro que no! ¿Yo qué tengo que ver con Romina? Y si ella es de cascos ligeros, a alguien habrá salido. Y si quieren dosarle la paternidad de su hijo a otro hombre, ¿yo qué tengo que ver? Eres peor de lo que imaginé, Carlota. Y ten cuidado, Paloma. Si Carlota le ayuda a Romina en esta mentira, fue para separarte de Emiliano. ¿Es cierto, verdad, tía? ¿Es verdad? ¡Que no oíste, no oíste que no es verdad! Bien sabes que Romina nunca ha sido santo de mi devoción. ¿En qué cabeza cabe que yo me iba a liar con ella? Por favor. Y por lo visto, Camila, este asunto te afectó mucho. Porque necesitas culpar a alguien de las porquerías que ha hecho tu hija. Pero también porque te has dado cuenta de lo mala madre que ha sido. No ha sabido educarla, ni llevarla por el buen camino. Ok, ¿también le vas a culpar a mí de eso? No sé cómo, pero lo voy a probar. Voy a demostrar la clase de bicho que eres, Carlota. Y cuando lo haga, cuando se te caiga la máscara, nadie, escúchamelo muy bien, nadie va a tener piedad de ti. Sal de mi casa en este momento y no vuelvas a poner un tía aquí. ¡Lárgate! Cuídate, Paloma. Y tú también, Rufi. Porque viven con el enemigo. ¡Gracias para salir! Gracias por ver el video.